Señoras y señores, seguimos en el NAMPay T20. En este caso estamos enfrente del bus de Mayonnaise. ¿Por qué? Porque tenemos las increíbles guitarras que están acá a mi espalda. Ya todos saben cuáles son. Para los que no saben, son las Aristides, sí. Unas guitarras de puta madre. No están hechas de madera, están hechas de un compuesto especial que es súper ecológico. Y tienen peso real como una guitarra hecha con las mejores maderas. Tienen unas terminaciones que son increíbles. Entonces, no son guitarras muy baratas, pero son guitarras súper, súper pro. Así que les vamos a estar mostrando algunas bien de cerca. Lo que pueden ver acá es toda una línea nueva que tiene colores planos, básicamente. Arriba tenés una terminación muy cara, ¿sí? De unas de siete cuerdas con fan frets. Esta terminación que es tipo el Mystic Dream de la guitarra original de Petrucci. Esta es una terminación cara, ¿ok? Pero después, si querés gastar menos en una Aristides, va a tener todas estas nuevas que tienen un color plano. Es decir, un color sólido básico. Pero no por ello que esté mal. Están muy buenas hechas las terminaciones. Les voy a mostrar bien el detalle esta verde agua. Pueden ver, por ahí no lo ven bien en la cámara, pero la trama es espectacular. Se siente muy bien a la mano. Son hermosas en el panel trasero que pueden ver todo el cableado. Al tener esto de acrílico transparente, está buenísimo todo el detalle que podés ver. Y como ven, la terminación es igual en toda la guitarra. El acceso a los trastes más agudos es excelente. Puente frotante hip-shot. Golazo de guitarra. Acá tienen otras más en estilo Telecaster, por ejemplo. Misma terminación. Arriba tenemos otra de las terminaciones caras, ¿sí? Que es un tipo palco. Abajo, otra opción en color sólido, negro, muy lindo. Se ve incluso como si fuese la beta de la madera. Aunque tienen que recordar que esto no es madera. Pero es como si se le ve la beta de la madera, es espectacular. Allá tienen más estilos Telecaster clásicas. Y otras terminaciones Sparkle que están bárbaras. Como verán, mucho lo que están mostrando este año tiene que ver con estas nuevas versiones en color sólido. ¿Por qué? Porque son mucho más accesibles. Y además, obviamente, el tiempo de producción que tienen es mucho menor a de las Custom, Super Custom Shop. Como estas dos que van a ver acá. Que es la de ahí arriba, que es espectacular la terminación que tienen. Y la de abajo, que a mí también me encanta. Es una guitarra de ocho cuerdas, Funk Threads, con... Vamos a ver bien de cerca la terminación. En el caso de esta guitarra, no tienen atrás transparente para ver el cableado. Pero pueden ver el detalle absolutamente de toda la pintura. Una guitarra impresionante. Como pueden ver, todas las Aristides. Dicen, no importa cuál sea su línea, si es la más económica o la más cara, como en el caso de esta y de esta, van a tener instrumentos increíblemente construidos de una calidad de audio espectacular. Recuerden que, obviamente, en el caso de pedir una, cuando estás hablando de una de las que tienen colores planos, sólidos, es decir, un color estándar, el tiempo de producción es muy inferior al tiempo de producción que tienen los Custom Shop. Como la que vimos en color Mystic Dream, estas dos de acá, las Sparkles de arriba, cualquiera de ellas. Todas esas guitarras que tienen más detalle de terminación, obviamente, tienen un mayor tiempo de producción. Eso es todo lo que les vamos a mostrar en este video, lo que es de acá de Aries Series, en el NAM 2020. Recordá, darnos un me gusta a nuestro video, te suscribís a nuestro canal de YouTube. Y nos vemos muy pronto en más videos desde la feria más grande de la música de toda la historia.